La disciplina del derecho y para ello nos acompañan distintos expositores que irán abonando a nuestro tema. Es por ello que con gusto comparto con ustedes la trayectoria profesional de nuestro expositor. Doctora Claudia Guadalupe Rodríguez Sureña, investigadora de UDRG y perito forense. Ella cuenta con doctorado en ciencias forenses, con maestría en auditoría integral, licenciatura en derecho o abogado, así como una vasta experiencia laboral como docente de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, auditoría superior del Estado, contraloría, docente en el Colegio del Aire de la Fuerza Aérea, asesor en el proceso de certificación y acreditación educativa del Colegio del Aire de la Fuerza Aérea, diseño, administración y manejo de la plataforma educativa, licenciatura en línea, asesor educativo en línea, diseño y elaboración de revistas y libros digitales. Asesor legal empresarial privado, docente a nivel superior y medio superior de tiempo completo. Diplomado en desarrollo integral con perspectiva de derechos humanos, curso de Fuerzas Armadas y Derechos Humanos, así como su papel en la función de seguridad ciudadana, prevención de la tortura, simposio de investigación, criminalidad y ciencias forenses. De igual manera, cuenta con el reconocimiento y precea en el desempeño académico 2007, así como el reconocimiento por su participación en el premio a la vinculación Universidad-Sociedad 2010. Reconocimiento por participar como organización general en la prueba de aptitud académica de psicoescolar 2008 a 2010-A. Es por ello que les pido un aplauso y dar la bienvenida a la doctora Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña. El derecho al respeto ajeno es la paz, Benito Juárez. Y también el cumplimiento de las obligaciones fiscales es nuestra tranquilidad fiscal. Buenas noches, bienvenidos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El tema de hoy es la investigación criminal en casos de delitos fiscales. ¿Por qué investigación criminal? Porque el área fiscal está contemplado como un delito grave. ¿Qué es un delito grave? Todo aquello que amerita. Muy bien, por lo tanto, se vuelve área penal y se convierte en una investigación criminal. Los delitos fiscales han tenido diversas reformas. Hace unos años no estaba el sistema electrónico. Este sistema electrónico que manejan nuestras autoridades fiscales a nivel mundial es una de las mejores con aquellas reformas en poco tiempo y con mayor efectividad en su cumplimiento. Nuestra constitución política nos establece la obligación de contribuir a qué? Al gasto del Estado, a través de nuestros impuestos. Y en estos impuestos nosotros ya tenemos el delito por acción u omisión. En esta parte, al dejar de cumplir una obligación de acuerdo a nuestra jerarquía de leyes, que es nuestra Carta Magna, nuestra máxima constitución, nos establece la obligación de contribuir. Y el delito dice que es todo acto u omisión. Cuando yo dejo de cumplir. Y también una máxima del derecho dice que el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Aquí es donde nosotros, bueno, más bien, nosotros nunca vamos a incurrir en un delito, ¿verdad que no? Jamás. Aquí es donde se incurre el delito por omisión. Cuando desconocemos y todos sabemos que nuestras autoridades fiscales no nos dan ninguna prórroga, ¿verdad que no? Ni nos dan atenuantes. Ni nos dice, ah, es que como no sabía, está bien, no te preocupes. Para la próxima, ¿qué aplican nuestras autoridades fiscales? Multas. De bien que nos vaya. Cuando le doy clases a los contadores, pues imagínense, entran a contabilidad y luego les toca derecho. Y no, o sea, no, no le entienden la razón de ser el derecho. Pero ya les empiezo a hablar de las multas. No, hombre, les encanta la materia. Ya quieren que en el siguiente ciclo les vuelva a impartir o que les dé una especialidad. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte de la omisión nos está estableciendo que cuando nosotros no cumplimos con una obligación fiscal, se está incurriendo en un delito por omisión. Pero, ¿qué pasa cuando el delito es por acción? Aquí entra un tema muy controvertido que se llama defraudación fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Y la diferencia en esta parte de la acción y la omisión es la acción deliberada de hacer, de planear, de ejecutar. A esta acción se le llama las famosas estructuras fiscales. Que ya las reformas que se hicieron en este año, en el 22, también está penalizado. Que toda aquella acción que se compruebe, que pretenda establecer una estructura fiscal para una evasión, será también sancionada. ¿Por qué? Porque esa estructura fiscal se pretende una defraudación. Aquí es donde entramos ya en materia, que el delito es un acto u omisión. Ya vimos los dos elementos. De una conducta instantánea, o sea, que al momento se dio. Ya pasó. Pero, ¿qué pasa cuando ya deja de ser instantánea, se vuelve permanente y continua. En la permanencia y continuidad se da lo que son las estructuras fiscales y la defraudación. Aquí es donde ya empiezan las agravantes en materia fiscal y es lo que nos va a determinar la sentencia. Posteriormente tenemos la materia de los dos elementos jurídicos, que es la doloza y la culposa. ¿Sí? Ya sabemos esos elementos, ¿sí? Estos elementos jurídicos nos sirven para determinar o acreditar atenuantes o agravantes. Pero pregunta, ¿en materia fiscal aplican las atenuantes? La materia fiscal te dice, si el delito es cometido en estos, vamos a ver una tabla más adelante. Si el delito está cometido de esta manera y se ejecuta de esta manera, los años son esta y esto. Si aplica unas atenuantes, pero son muy pocas. En materia fiscal siempre se va a tener como una acción dolosa. Y luego, ¿qué pasa? Anteriormente el fraude se tenía que acreditar, ¿sí? Ya vimos que el fraude se va a dar por una conducta permanente y continua, ¿de acuerdo? No es instantáneo. ¿Por qué? Porque se está ejecutando, se va planeando, se va ejecutando. Quizás por una acción instantánea se dio, pero posteriormente se mantiene esa acción. Se vuelve permanente y después se vuelve habitual. No sé si han escuchado del caso de Enron, ya es un caso de aproximadamente como en el 2008, que es el fraude por excelencia de América Latina. Si no lo han escuchado, se lo recomiendo que lo lean. A partir de ese fraude, como lo dice, que fue por excelencia en América Latina, impactó para que se reformaran en diversos países el sistema hacendario, el control y fiscalización que se tenía. De ahí se deriva esta parte de los delitos permanente, continuo, doloso, culposo. ¿Se podrá llevar, pregunta, una acción de defraudación, fraude o un esquema fiscal que sea de manera culposa? No. Por lo tanto, siempre que se acredite el delito fiscal, va a ser de manera dolosa. Por supuesto que tenemos que acreditar la manera dolosa. ¿Qué es la manera, cuáles son los elementos jurídicos del delito para que se acredite que sea doloso? Que es con toda la intención de hacerlo, primeramente. Y posteriormente que se va planeando y se ejecuta. Y aquí tenemos que el delito fiscal, aquí vemos ya los elementos jurídicos. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la materia general penal y luego ya tenemos la materia específica fiscal, que es una conducta u omisión. ¿Cuál es la omisión? Cuando no sabemos nuestras obligaciones fiscales. Si yo no soy experta en la materia, contrato un contador. Pero a mí no me exime de la responsabilidad el hecho que no sepa, que no sea experta de la materia y que no tenga un contador. Y dicen que tenemos, que están estableciendo el hecho y la pena prisión por la comisión de conductas delictivas en materias tributarias. Esto es para evitar la famosa defraudación que en su momento se tuvo un sustento de evasión y elusión fiscal. ¿Cuál es la diferencia entre evasión y elusión fiscal? Que la evasión fiscal es aquello que no está determinado en la ley. No existe una pena. No está regulado. Es una laguna jurídica, es un vacío. ¿Sí? Pero a partir de ese vacío es donde se trataron de establecer estructuras fiscales para evitar las obligaciones o contribuciones. Es por eso que aquí ya se está mencionando que se está considerando como una conducta delictiva. Ya se está regulando esa parte. Y tenemos que los principales delitos fiscales es la defraudación fiscal, la cual se lleva a través de mecanismos de evasión de pagos o contribuciones de cualquier tipo con el objetivo de tener un beneficio indebido y que le cause un perjuicio al fisco. Esos son los elementos jurídicos para poder tipificar el delito fiscal. Aquí es cómo identificamos y perfilamos una conducta de delito fiscal. Ya tenemos los elementos jurídicos, ya vimos que es doloso, culposo, que puede ser por acción o omisión, que siempre se va a tipificar por una acción porque siempre se va a ejecutar. ¿Sí? Y que ya tenemos que la ley fiscal nos establece los principales delitos que es defraudación, evitando pagos, en perjuicio del fisco. Y recordemos que un coautor o cómplice o cómplice solidario a partir del 2022 es el contador. ¿Sí lo sabían, jóvenes? Pues ya lo saben. Ok. ¿Y qué va a pasar con esta parte para evitar ser cómplices o cómplices solidarios? Pues nuestras autoridades fiscales nos dicen quien se entere de un delito por acción o por omisión me tendrás que avisar inmediatamente. Si no me avisas, eres cómplice. Entonces, aquí es donde entran los avisos y la importancia de las notificaciones que se le emite a Hacienda. O el cumplimiento estricto de todas las obligaciones fiscales como persona física o moral para evitar caer en estos supuestos como delitos fiscales. Los sujetos del delito fiscal los tenemos como personas físicas. ¿Por qué las personas físicas? Porque todos estamos obligados a pagar impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente todos. Entonces, aquí las personas físicas son los sujetos del delito cuando no cumplimos con esta obligación fiscal. Tenemos al representante legal de una persona moral. Si bien es cierto, él actúa a través de una mesa directiva de la empresa, también se le va a afincar una responsabilidad. Tenemos al coautor. ¿Quién es el coautor, jóvenes? ¿Aquella persona que tenga conocimiento? Y no de aviso. Y también el contador. Entonces, ¿aquí qué va a hacer el contador? Para poder él decir y evidenciar que está haciendo un trabajo en cumplimiento estricto de las leyes fiscales, jóvenes. Siempre va a evidenciar el artículo 33 del Código de Comercio donde establece los requisitos cómo se tiene que llevar la contabilidad. Y a partir de ahí ya estamos dando cumplimiento. También sujetos del delito son miembros del Consejo de la Administración, el director de la empresa y bueno, tenemos al autor intelectual. Todos estos son sujetos porque participan en la Comisión del Delito Fiscal de dos maneras, ¿verdad? ¿Cómo se puede tipificar un delito? ¿Por acción o por omisión? Muy bien. La omisión es pues yo no sé qué está pasando o yo no sabía que se estaba ejecutando esa acción o se dejó de hacer. Yo no soy responsable. Pero, ¿qué nos dice la legislación fiscal? Que los sujetos del delito son todos estos, ¿verdad? Muy bien. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece las sentencias y también nos está diciendo cuáles son los delitos con máxima pena que es el fraude, contrabando, su equiparable. Porque si bien es cierto, no necesariamente tenemos que decir que hay un contrabando, pero hay acciones que tipifican a los elementos de una acción fiscal que equipara el contrabando. No quiere decir que nuestra materia o nuestra acción sea meramente este, porque no, o sea, nosotros tenemos una empresa consolidada, pagamos impuestos, es legalmente, pero la ley nos dice, quien no cumple este supuesto, el delito se va a equiparar y la sentencia será de acuerdo a lo establecido al delito de contrabando. Posteriormente tenemos la defraudación fiscal con su equiparable. Ok, tal vez no se cumplen todos los elementos jurídicos para que el delito sea la defraudación fiscal, pero sí estás haciendo una actividad muy similar a una defraudación fiscal y en esta parte donde dice su equiparable son las famosas estructuras fiscales que se hacen. ¿Quién ha escuchado hablar de las estructuras fiscales y para qué son? ¿Un voluntario? ¿Jóvenes? Hola, una estructura fiscal sería cuando tienes varias empresas y bajas el dinero en lo diversificas para pagarle a tus empleados. Muy bien, ¿por qué? Porque dices tengo varias empresas que aparentemente no tienen nada que ver y hago negocios entre ellas mismas. Aquí esta parte está penalizada como estructura fiscal y se va a equiparar al delito de defraudación. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Recordemos que cuál era el objetivo para que se establezca como un delito fiscal. Creo que permítanme tantito. ¿Me ayudas por favor? Aquí el delito fiscal, acuérdense que el delito era de la defraudación una acción en detrimento o perjuicio de quién? del fisco y cuál va a ser la manera de hacer el detrimento del fisco dejando de pagar parte o totalidad de los impuestos que la totalidad de los impuestos es imposible hacer ese delito ¿estamos de acuerdo? Posteriormente tenemos que la defraudación fiscal está constituido por una persona que omite en forma parcial o total el pago de las contribuciones el perjuicio de la federación y aquí hablamos de la declaración menores de ingresos o deducciones falsas que aquí como el joven decía la simulación entre empresas ¿estamos de acuerdo? Ahí es donde viene la parte del equiparable de la defraudación fiscal ¿sí? La defraudación fiscal es aquel aquella parte que no se va a pagar el impuesto el equiparable es aquella que se va a hacer una simulación para que haya una deducción que no se pueda penalizar aquí dice que el código fiscal de la federación tipifica la evasión fiscal que son los responsables de la comisión de infracciones de aquellos supuestos considerados tales que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas en las leyes fiscales incluyendo las que ya tienen un plazo establecido y aquí dice que ante esta situación de evasión fiscal se están llevando unas estrategias cada vez es más difícil evadir y dejar de cumplir los impuestos ¿por qué? porque ahora ya hay un seguimiento electrónico ¿estamos de acuerdo? y también está establecido que no se permite ningún tipo de acción comercial ¿sí? o prestación de servicios profesionales que se pague más que con transferencia o con cheque para poder tener la huella contable y de esta manera poder establecer las obligaciones fiscales y para poder evitar el delito de evasión se tiene que tenemos el análisis reestructural de las obligaciones fiscales y también se otorgan beneficios fiscales cuando se da un cumplimiento también hay ciertos beneficios fiscales se implementó el RIF en su momento después el comprobante fiscal y en esta parte la realización de auditorías por parte de las autoridades fiscales cada vez son más eficientes y se está implementando una auditoría forense que la auditoría forense es aquella cuando las autoridades fiscales ya tienen un elemento de que está habiendo una defraudación fiscal o una simulación que viene siendo la equiparación del delito fiscal entonces nosotros ya tenemos que la defraudación fiscal es el engaño el primer elemento jurídico aprovechándose de errores para cumplir con la obligación de ser contribuyente causando un detrimento para la autoridad fiscal aquí tenemos el procedimiento penal dice que la defraudación fiscal se comete usando el engaño sí o el aprovechamiento tenemos dos elementos jurídicos se pueden dar los dos o solamente se puede dar uno estamos de acuerdo y nos dice que mientras no exceda de la primera línea le van a dar de tres meses a dos años de prisión pero si excede de la segunda línea le van a dar de dos años a cinco años de prisión y si es mayor de la tercera línea será de tres a nueve años de prisión entonces lo mínimo que se da de prisión por una defraudación fiscal ¿cuánto es? son tres meses ¿verdad? mínimo ¿sí? y aquí dice que toda aquella que se cometa por un engaño o aprovechamiento de errores ¿cuáles serían estos errores? porque claro está que nadie se va a aprovechar claro está que nadie va a intentar hacer una defraudación no tan evidente ¿y cuáles serían estos errores? las lagunas jurídicas que mencionábamos hace un momento ¿sí? que si se está en un supuesto de una laguna jurídica y que dice lo que no está prohibido pues ya no aplica en materia fiscal jóvenes si en materia fiscal no aplica esa máxima del derecho aquí ¿por qué? porque como buenos abogados buenos auditores buenos fiscalistas y cada quien en su profesión si nosotros analizamos cada elemento jurídico el primer elemento jurídico es ¿cuál? engaño o aprovechamiento el engaño es un delito doloso completamente y se va a acreditar y el aprovechamiento también es un delito doloso nada más ¿por qué? porque te estás aprovechando de una situación ¿cuál situación? pues que no está regulado ¿no? tal vez o que no es explícito o que la situación de mi empresa no cumple al 100% con lo establecido con los elementos jurídicos para acreditar el delito fiscal pero ahí se está aprovechando y con esa palabrita con esa palabrita es crucial para poder tipificar el delito de defraudación fiscal ¿de acuerdo? y aquí dice que omita total o parcialmente el pago de la contribución es el segundo elemento ¿sí? y el tercer elemento es el perjuicio del fisco ¿y cuál sería el perjuicio del fisco? que no pagues o que pagues menos ¿sí? y que por ejemplo si hubiera algún error u omisión ¿cuál es nuestra obligación jóvenes? notificar notificar a las autoridades fiscales ¿sí? porque si nosotros no notificamos estamos en el segundo elemento jurídico de la defraudación fiscal ¿cuál es jóvenes? el aprovechamiento ¿estamos de acuerdo? entonces díganme algo aquí habrá alguna atenuante o mejor dicho una excepción para tipificar la defraudación ¿por acción o por omisión? por acción claro que no quien lo hace lo ejecuta y sabe perfectamente lo que está haciendo pero por omisión ¿sí existirá esa que estemos exentos que podamos alegar en un juicio que digamos es que mi cliente no sabía ¿sí? pido las atenuantes o pido que quede exento ¿sí? no porque aquí lo que es el delito de defraudación fiscal ya está establecido y cuáles son los tres elementos que tenemos que cuidar como empresarios como abogados como contadores como fiscalistas como asesores como auditores ¿quién de aquí es auditor o va a ser auditor? anímense muchachos es una profesión muy bonita estos son los elementos nomás que creo que el hacer no me funciona son los tres elementos que vamos a buscar como contador como abogado como fiscalista como auditor el auditor siempre va a buscar y va a encontrar ese es su trabajo los tres elementos jurídicos de la defraudación fiscal ¿qué es? ¿cuál? primer elemento engaño o aprovechamiento segundo elemento evitar omitir la parcial o totalmente el pago y el tercer elemento en perjuicio en perjuicio del fisco muy bien y aquí por ejemplo ya tenemos los delitos las sentencias y los montos ¿y cuáles son las agravantes jóvenes? aquí tenemos que la pena se va a aumentar en una mitad y las atenuantes serán si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición la pena aplicada podrá atenuarse hasta en un 50% ¿sí? ¿y qué quiere decir que en el momento? a ver jóvenes cuando se tipifique la defraudación si en el momento ustedes dicen yo voy a restituir de manera inmediata en una sola exhibición la pena se va a disminuir en un 50% ¿sí? pero ustedes también al momento de restituir el 50% ¿qué están haciendo? ¿están aceptando? ¿están aceptando la comisión del delito? ¿mande? sí, para todos es muy importante sí, ajá están aceptando la comisión del delito ¿estamos de acuerdo? muy bien acá tenemos el delito del contrabando hacemos un ejercicio ¿cuáles son los elementos jurídicos como buenos fiscalistas? ¿mande? y sigue con lo mismo ¿se fijan? ¿quién habrá sido el actor intelectual de la legislación fiscal? porque hay que reconocerle que con esa palabrita del aprovechamiento ¿qué hace? tipifica todo ¿estamos de acuerdo? como abogados ¿qué podemos nosotros argumentar para poder pedir atenuantes ¿sí? o que se exima a nuestro cliente de la responsabilidad de la defraudación o el contrabando que no englobe esa palabrita del aprovechamiento la locura temporal nada más ¿verdad? y creo que ya está desacreditada psicológicamente ¿cierto o no? porque no es una prueba contundente porque queda criterio del juez la locura temporal pero esta palabrita del aprovechamiento va a englobar absolutamente toda acción ¿cuál sería el segundo elemento del contrabando? ya dijimos que el aprovechamiento igual omitir el pago parcial o total ¿y el pago parcial puede ser desde un centavo? desde un centavo muy bien y luego aquí viene otro tema muy importante que es sin permiso de la autoridad competente ¿qué quiere decir? que no que esté negociando puede ser mercancía o servicios sin el debido permiso por las autoridades fiscales ¿estamos de acuerdo? y bueno si ya se habla de mercancía es la importación y la exportación ¿muy bien? y aquí tenemos la tablita ¿desde cuándo? ¿desde qué cantidad? ¿hasta qué cantidad? y si se fijan en la parte del delito del contrabando no tenemos atenuantes en la defraudación si había atenuantes decía si al momento tú pagas el 50% de la totalidad del defraudado tu pena se va a conmutar ¿sí? tú estás reconociendo el delito y te van a sentenciar pero bueno hay un atenuante que se te disminuye la sentencia en el contrabando si se dan cuenta no tenemos atenuantes nada más hay agravantes tenemos también que el registro federal de contribuyentes se establecen todos estos tipos de certificar los delitos ¿sí? la omisión de solicitar su inscripción el debido uso del RFC que se modifique o se destruya la pérdida de la información ¿cuántos años tenemos que conservar nuestra información contable? ¿cuánto? ¿cinco? ¿cinco? ¿y qué pasa cuando en el apartado que dice diez? ¡ah! muy buen punto sí mínimo son cinco años pero como una estrategia fiscal siempre se recomienda conservarlo mínimo diez años y ahora con todos los dispositivos electrónicos y todo nuestro sistema electrónico que tenemos no hay razón para no conservarlo menos de diez años ¿de acuerdo? en el código fiscal en el código de comercio establece estos dos elementos cinco años y diez años ¿de acuerdo? tenemos también la usurpación de la identidad con el RFC y que la persona que se incita a inscribirse para utilizar sus datos indebidamente todos estos son los delitos por comisión del registro federal de contribuyentes y si nosotros nos damos cuenta también en este delito indebido del registro federal de contribuyentes no tenemos atenuantes ¿de acuerdo? ¿por qué? porque se puede considerar una defraudación por el uso indebido del RFC ¿sí? ¿por qué? a ver no me miren feo mejor hay que compartir ¿por qué? porque acuérdense es el aprovechamiento en todas estas situaciones nos estamos aprovechando de algo ¿sí? ¿cuál es el objetivo? la disminución ¿sí? ¿y cuál es el perjuicio ante el SAT? el detrimento económico tenemos el incumplimiento de obligaciones formales y si se fijan en este incumplimiento tampoco hay atenuantes ¿si nos damos cuenta de esto? ¿y cuál es la prisión mínima? de tres meses a tres años ¿sí? y la prisión más alta es de tres a ocho años y aquí tenemos los tres supuestos donde nos dice cuando nos hacemos acreedores a mínimo tres años ¿y cuáles son? ¿cuáles son? que carezca que modifique que altere son acciones totalmente culposas ¿de acuerdo? tenemos también que la disposición de bienes en depositarios también se considera como un delito fiscal grave aquí es los famosos prestanombres ¿estamos de acuerdo? pero díganme ahora ¿se puede llevar esta actividad del prestanombre? ya no anteriormente sí ahorita es muy difícil posteriormente tenemos todo aquello que se alteró o destruya aparatos de control o información ¿y cómo vamos a demostrar que se alteró o se destruyó? jóvenes a ver con una auditoría forense aquí es donde entra la función de la auditoría forense y aquí tenemos que es prisión de tres meses a seis años y en la parte de que otra persona adquiera comprobantes fiscales es de dos a nueve años de prisión igualmente no tenemos atenuantes y aquí es donde vienen las autoridades toda esta parte ustedes ya se la saben ¿sí? las facultades de las autoridades fiscales son las visitas domiciliarias la revisión de gabinete y la revisión electrónica ¿para qué? para poder comprobar el estricto cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales y principalmente para comprobar los delitos fiscales ¿cuáles son los delitos fiscales? defraudación comprobante contrabando es que a mí el contrabando no me pasa yo tengo mis barreras mentales ¿verdad? las estructuras fiscales el uso individuo del RCEP ¿qué es el otro? disposición de bienes ¿verdad? que no comprobemos cómo fue su adquisición lícita la destrucción o alteración de mecanismos controles e información ¿sí? y el uso y aprovechamiento jóvenes yo creo que con esto englobamos todos los delitos fiscales aquel uso o aprovechamiento del engaño la acción o la omisión va a estar considerado siempre como un delito fiscal y como delito fiscal es un delito grave y que ya vimos que no tiene muchas atenuantes y que el atenuante que tiene ¿qué va a llevar implícito? la confesión tácita del delito la auditoría externa a petición de las empresas tiene como objetivo verificar la confiabilidad contable pero también el estricto cumplimiento fiscal ¿qué quiere decir esto? que no se estén estableciendo estructuras fiscales ¿para qué? para evitar disminuir el pago de los impuestos y esto a su vez tenemos las auditorías internas permanentes las auditorías externas las auditorías para efectos fiscales y las auditorías forenses las auditorías externas son todas aquellas áreas que se les conoce como área de calidad contraloría control interno que su objetivo es que se lleve en estricto cumplimiento y que se aplique las leyes los controles internos las políticas internas pero sobre todo las leyes fiscales y cuáles son las características de las auditorías internas la única diferencia que hay de una auditoría interna una auditoría externa es que la auditoría interna depende de la empresa del director más no de la estructura y la auditoría externa se contratan como su nombre le dice a auditores externos que no tengan nada que ver con la empresa y haga la auditoría externa la auditoría externa se piden por varias razones para acreditar ante el SAT el cumplimiento porque van a vender transferir la empresa porque tal vez se integren nuevos socios y quieren saber la veracidad de la situación fiscal principalmente de la empresa entonces la auditoría interna siempre va a estar la estructura que el auditor interno va a estar independientemente de toda la estructura ¿por qué? porque no tiene que haber conflicto de intereses tiene que ser totalmente independiente para que pueda emitir un juicio objetivo y la función de esta es verificar que todo esté de acuerdo a las leyes fiscales y a los controles internos para que cuando venga una auditoría externa resulte bien y el auditor interno va a estar trabajando todo el año mínimo se tienen que establecer tres auditorías por área al año mínimo entonces si nosotros nos imaginamos a una empresa nos damos cuenta que un auditor externo nunca va a descansar ¿sí? y cuál es el objetivo y si se ha demostrado que las empresas que cuentan con auditorías internas un área de control interno cuando llegan auditorías externas el 80% es favorable se disminuye el 80% de observaciones de auditorías externas y esto es favorable ¿por qué? porque no hay observaciones fiscales y al no haber observaciones fiscales no hay delitos fiscales no se acreditan delitos fiscales posteriormente tenemos la auditoría externa la auditoría externa puede ser a petición de la autoridad o puede ser a petición del propio interesado si lo hace el propio interesado él lo va a pagar ¿de acuerdo? pero cuando la autoridad pide una auditoría cuando vean el documental de Enron que se los recomiendo vean el documental no la película ¿sí? ahí cuando una auditoría un despacho particular de auditoría externa lleva una auditoría y todo está perfecto ¿qué pasa? desde que trabajamos con recurso humano no puede ser perfecto todo ¿sí? puede haber observaciones siempre y cuando no afecte la razonabilidad de los estados financieros ¿de acuerdo? ya cuando afecta la razonabilidad de los estados financieros es cuando ya inviertan intervienen las autoridades fiscales a través de las auditorías y esas auditorías externas van a comprobar que el cumplimiento o incumplimiento de las leyes fiscales principalmente porque el área fiscal es penal y ahí el dictamen va a decir que no son razonablemente los estados financieros y al no ser razonablemente los estados financieros ¿qué es? es fraude o defraudación fiscal como ahora ya se le está acreditando por eso es muy importante contar con auditorías internas posteriormente vienen las auditorías de efectos fiscales aquí sí ya es estrictamente la auditoría financiera ¿sí? estrictamente el control contable ya no se van a meter a las áreas a otras áreas y controles internos aquí ya lo que le interesa a la autoridad fiscal es la contabilidad y aquí es donde se va a acreditar la responsabilidad de delitos fiscales y es donde también se va a pedir lo que es la auditoría forense ¿por qué la auditoría forense? ¿qué va a pasar en el delito? ¿cómo vamos a acreditar el delito que se alteraron o destruyeron mecanismos controles o información? por ejemplo ahorita ya es electrónico ¿de acuerdo? ¿y qué va a pasar si se daña esa memoria o se daña ese mecanismo que están utilizando para llevar el control ¿sí? para rendir la información para salvaguardar la información fiscal que se va a proporcionar al SAT y para cumplir lo que nos dice el código fiscal y el código de comercio que tenemos que guardar nuestra información de 5 a 10 años y ahí nos establece en qué casos ¿cómo lo acreditamos que nosotros no fuimos responsables de ese daño o alteración? con una auditoría forense expertos en la materia van a llevarse el objeto estudio y va a determinar si sí se dañó con la intención o fue fortuito pero ¿qué va a pasar si el daño fue fortuito? ¿nos exime la responsabilidad fiscal? ¿y qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a haber a nuestro favor de nuestro cliente? nosotros somos el abogado o el auditor o el contador del empresario por eso nos contrata luego nos vamos a poner en el lugar del empresario ¿sí? ¿qué le vamos a decir al empresario? antes del 2022 que el abogado no era responsable solidario o no existía la figura del coautor pues ¿quién era el responsable? ahí pues el empresario ¿no? pues tú eres el dueño pues ándale pues ahora no ya somos coautores ya somos responsables solidarios ahora sí como le digo a los jóvenes ya la cabeza va de por medio ¿de acuerdo? ¿y cómo nosotros nosotros vamos a acreditar? a ver jóvenes ¿cómo acreditamos nuestra inocencia o la inocencia de nuestro cliente? ¿aquí todos son abogados? no los escucho muy convencidos a ver los abogados por lo general son así que sí soy abogado y yo ¿eh? cuasi ¿sí? y ahora que escucha la materia fiscal ya ¿sí? ¿mande? ¿qué rápido? ¿mande? ah bueno aquí tenemos que ver los elementos jurídicos acuérdense para tipificar un delito fiscal ¿cuáles son? aprovechamiento y engaño muy bien ¿y cómo nosotros vamos a demostrar que no hubo un aprovechamiento y un engaño una destrucción o alteración o modificación de ¿cómo? ¿cuál es la sentencia mínima? tres meses mínimo mínimo tres meses ok ¿alcanzamos fianza? no déjenme decirles que no jóvenes porque aún en el supuesto que ustedes pagaran la mitad de lo defraudado en el momento ustedes ya están aceptando el delito ¿de acuerdo? y ya ya van a ir sus mesecitos de prisión ¿verdad? muy bien aquí entonces ¿cómo vamos a acreditar que no hubo aprovechamiento o engaño? si bien es cierto ustedes no sabían si bien es cierto no fueron ustedes partícipes pero si los hace coautores o los hace responsables solidarios ¿cierto o no? coautores cuando participaron con acción o omisión ¿sí? deudores solidarios que no supieron y además todo el mundo se enteró hasta las autoridades fiscales sabían que ya habían hecho fraude y apenas nosotros ¿cómo que hicieron fraude? ¿en serio? ¿y por qué nadie me dijo verdad? aquí es donde nosotros vamos a hacer uso de la auditoría forense y que nosotros vamos a acreditar a través de las auditorías internas principalmente de los procesos fiscales financieros aquí es la importancia de dejar la evidencia de los controles internos en la auditoría principalmente en el área contable y posteriormente en un control interno que va a acreditar la conducta instantánea permanente o continua recordemos esos tres elementos ¿de acuerdo? porque va a llegar la auditoría externa y nosotros vamos a decir te ofrecemos como prueba todas las auditorías internas que se establecieron sus manuales de control para que puedas acreditar que no fueron tipificados una acción permanente y continua fue instantánea mande ¿les parece si las preguntas de este tipo las dejamos al final? sí, sí sí, claro que sí te contesto sí muy bien entonces aquí es la importancia de las auditorías internas para que cuando llegue una auditoría de las autoridades fiscales se puedan acreditar las acciones de delitos ¿de acuerdo? y acordémonos que son aprovechamiento engaño conducta continuo primero conducta ¿qué? espontánea permanente y continua si estamos si estamos en esos cinco supuestos ¿qué pasó jóvenes? delito fiscal ¿y qué vamos a cuidar entonces en los manuales de control interno en todos los procedimientos fiscales principalmente en los contables ¿qué vamos a cuidar nosotros como conocedores ya de la materia? estos cinco elementos ¿cuáles son? aprovechamiento engaño conducta instantánea permanente y continua ¿y esto cómo lo vamos a evitar? agarrando el código fiscal de la federación y todas las leyes que apliquen al rubro de la empresa ¿de acuerdo? ¿vamos bien hasta ahí? entonces ya no tan fácilmente nos vamos a ver inmersos en un delito fiscal ¿verdad? ¿y qué va a pasar cuando ustedes detecten una? acuérdense porque ahí la ley dice o si dijera la palabrita y tendría que ser esta y esta y esta acción ¿estamos de acuerdo? pero la ley en todo lo que nosotros hemos visto siempre ha aparecido la palabra o o es esta acción o esta acción pero es delito ¿qué quiere decir? que con una que tengamos ya es un delito ¿de acuerdo? entonces vamos a repasar para la integración de un delito fiscal ustedes ya como conocedores de la materia luego lo van a identificar con cuáles elementos cualquiera de esos cinco ¿verdad? ¿y qué van a hacer? ¿cuál es la acción? cuando se den cuenta ya va a ser una acción correctiva ¿estamos de acuerdo? y esperemos que estemos así al pie de decir casi es un delito fiscal pero no ¿qué vamos a hacer? avisar al SAT porque acuérdense que el SAT te dice no vas a ser coautor o responsable solidario siempre y cuando avises inmediatamente de la acción ¿por qué? porque al avisar la acción estás quitando el elemento jurídico de instantáneo se dio pero SAT yo te aviso dime qué hago ¿de acuerdo? si ya una vez que el SAT nos dijo ok ya se interrumpe la acción del delito instantáneo pero lo vuelvo a hacer ese delito se llama reincidencia en materia fiscal se llama permanente ¿de acuerdo? muy bien entonces aquí radica la importancia de las auditorías internas para posteriormente cuando venga una auditoría externa disminuimos el 80% de delitos fiscales porque eso es lo que más nos importa los delitos fiscales el control interno de alguna manera lo podemos corregir que si nosotros queremos ser que somos competitivos claro que el control interno nos va a ayudar muchísimo para cumplir los objetivos las metas los logros ¿de acuerdo? y recordemos que también los controles internos nos ayuda a llevar una buena contabilidad ¿sí o no? porque ¿qué pasa? imagínense que yo soy su jefa y les digo vamos a comprar equipo de reparto ¿ok? ustedes son los abogados acuérdense que en una empresa los pilares es el abogado el contador y el administrador ¿de acuerdo? y ya y les llego con una factura de 5 Lamborghinis a ver abogados ¿qué va a pasar? ¿mande? ¿avisar al fisco? ay no sean así primero avísale al jefe ¿sabes que eso no procede? porque un carro tan lujoso no entra como un equipo de reparto no está acorde ¿de acuerdo? mejor te sugiero que en lugar de 5 Lamborghinis compres 10 Mercedes Benz que creo que por la característica son muy muy duraderos y bla 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 ¿no? pero si ya el jefe insiste bueno hasta entonces ya le avisan al chat primero den la oportunidad al jefe avisen enséñenle al jefe ¿no? pero si les cae mal el jefe pues sí directito ¿sí? bueno ok luego aquí tenemos que bajo el supuesto del artículo 32A del código fiscal de la federación nos dice cuáles son las empresas que se deben auditar anteriormente decía que quedaría opción de la empresa si quería o no auditarse auditoría externa ahora ay perdón ahora ya es obligatorio en el 2022 ya es obligatorio que todas las empresas que estén en el supuesto del artículo 32A deben auditarse y que creen jóvenes ustedes como buenos abogados ya saben que nuestras leyes son muy dinámicas en las reformas cierto o no en donde consultan las leyes actualizadas al momento si yo ahorita les digo a ver joven vamos a hacer ahorita un caso práctico quien se mete y descarga el código fiscal de la federación y nos ayuda a acotejar esta información del artículo 32A con la ley vigente al momento ahorita un voluntario rápido porque tenemos el tiempo encima ya casi se acaba pues te metes a la página del SAT te metes a normatividad leyes y ahí están las leyes vigentes 2022 ok y ahí podemos descargar ya el código fiscal un voluntario que descargue el código fiscal de la federación ahorita y que acoteje la información que tenemos en la pantalla con la vigente al momento rápido jóvenes el tiempo es dinero acuérdense que cobramos nosotros por hora ¿no? ¿no? ¿ustedes como abogados no? ¿no cobran por hora? no, ni cobran dice acá el joven ni cobramos nosotros amor al arte ¿verdad joven? que el conocimiento se hizo para compartir a ver joven ¿ya? ¿quién tiene el artículo? un voluntario que nos que nos ayude que esta cifra sea igual o si ya se reformó en el inter que yo llegué que llegué aquí ¿le pasamos el micrófono por favor? el tercero de la fila por favor gracias a ver el primer elemento nos dice las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales en el ejercicio inmediato anterior que hayan que hayan obtenido ingresos acumulables superiores a en la misma cantidad abogado no ¿cuánto es? no así como buen abogado no y a las pruebas me remito está muy alto el número no sé leerlo acostúmbrase si van a ser asesores fiscalistas o auditores se tienen que acostumbrar a manejar estas cifras 140 millones 130 millones jóvenes aquí nosotros apreciamos la importancia de que no lloren jóvenes es mucho dinero pero después nos acostumbramos a este nivel de vida a ver ya la responsabilidad porque si manejamos esas cifras esas cifras también son se equipara a la sentencia a ver ¿cuál es la importancia o la diferencia de ciertas ¿cuánto? ¿cuánto es la diferencia? 140 hay se fijan le importa nada más 18 milloncitos ¿verdad? nada más hay que son 18 milloncitos no pasa nada ¿verdad? muy bien entonces aquí ya este es el primer elemento ¿continuamos? es que ahí son tres elementos ¿lo molesto si le pasa el micrófono? el segundo elemento es dice que sea superior esta cantidad sigue siendo la misma este es el segundo elemento para que la empresa se audite no ahora son 110 ¿cuánto? 110 110 ¿cuál es la diferencia? 13 nada más 13 milloncitos ¿verdad? ay el empresario ¿para qué son 13 milloncitos? ¿no? muy bien y el tercer elemento ¿cuál es? ¿qué? menos por lo menos 300 de sus trabajadores hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior ese sigue igual ¿verdad caballero? abogado es correcto muy bien entonces aquí tenemos la importancia ¿sí? ¿qué pasa? que cuando yo analicé hice mi presentación ayer a las 5 de la mañana bueno eso fue el día de hoy ¿verdad? es que no duermo no duermo se reformó la hice a las 11 de la noche ¿y qué pasó? que el día de hoy entraron reformas y aquí tenemos las consecuencias bueno gracias abogado aquí está la importancia y aquí están los elementos jurídicos en los supuestos que la empresa se tiene que encontrar para que se deba dictaminar y es el artículo 32A ¿de acuerdo? quiere decir que si la empresa está en esos supuestos y no se audita ¿qué va a pasar jóvenes? delito fiscal ay delito fiscal ¿verdad? ya no es el ¿cómo? ¿con qué se asustaba antes? ¿el qué? van a reprobar y no ahorita es delito fiscal ok entonces si nosotros no cumplimos con el artículo 32A ¿qué va a pasar? nos estamos aprovechando ¿verdad? muy bien aquí ya viene lo que es la auditoría forense ¿cuál es la diferencia de la auditoría interna a la auditoría externa? la auditoría interna es bajo la responsabilidad de la propia empresa y es de manera permanente ojo ¿sí? todo el año tiene que llevarse a cabo la auditoría interna ¿ustedes han tenido contacto con un auditor? ¿y cómo son? a ver primero permítanme ¿hay un auditor aquí presente? yo soy auditora entonces no hay problema siéntanse con la libertad de explayarse ¿cómo es un auditor? es odioso ¿no? ¿y qué creen? cuando estudiamos nos dicen acostúmbrense a ser odiados porque entre más odiados sean es porque hacen mejor su trabajo ¿qué pasa? el auditor está fiscalizando controles internos el auditor te está diciendo omitiste esta factura omitiste esta aplicación jurídica omitiste el manual de control interno ¿sí? te saltaste la orden de compra no respetaste el cuadro comparativo ¿sí? compraste el más caro con menos calidad y luego viene el auditor ¿y qué hacen? oye, viene esto ¿no? pero ¿qué pasa? el auditor todo el año está en las áreas ¿sí o no? y se acaba de ir al auditor y te deja la carta sugerencia con muchas salvedades cuando ya lo tienes otra vez otra auditoría ¿no? pero la parte del auditor tiene que ser independiente ¿qué quiere decir? por eso está abajo del director para estar independiente de todas las áreas ¿sí? tiene que tener un criterio objetivo ¿qué quiere decir? que no debe de haber ningún conflicto de intereses en la empresa ¿sí? y tiene que ser imparcial aquí es donde ya si tenemos una auditoría interna viene una auditoría externa ¿cómo nos vamos a sentir? seguros digo siempre y cuando el auditor también se ponga a trabajar continuamente ¿no? mínimo un auditor interno tiene que intervenir el área al año tres veces mínimo y al intervenir el área es llego en este momento y todos se salen no te aviso ¿cómo quedó? el trabajo es maratónico un director a un auditor porque no puedes suspender las actividades del área por mucho tiempo porque afecta la actividad de la empresa entonces el auditor se casa con la auditoría y uno termina divorciado ¿sí? porque no vives en tu casa propiamente y si llegas llegas a revisar papeles después de que se interviene el área se hace la carta sugerencia con un programa de mejoras y lo dejas en tal tiempo tienes que mejorar esto el auditor no solamente te dicen que está mal te dice cómo corregirlo y lo sustenta con leyes con controles internos con documentos y papeles de trabajo eso se le llama la preparación a una auditoría externa está dejando el auditor interno una evidencia del cumplimiento o de que se está subsanando cierta irregularidad porque al subsanar se interrumpe una conducta continua ¿estamos de acuerdo? muy bien llega la auditoría externa nos va bien porque tenemos un buen auditor interno tenemos una cultura de auditoría nuestra empresa ¿por qué? porque a todos nos están capacitando de cómo llevar nuestras actividades en nuestra área de la importancia que tiene la auditoría y nosotros no necesitamos que el auditor esté sino nosotros estamos ya siendo previsores llega una auditoría interna está mejor llega la auditoría externa es mucho mejor ¿qué pasa en aquellas áreas que no existe la auditoría interna? los manuales de control interno no se respetan o incluso no están establecidos difícilmente se cumple con la normatividad y aún más difícil se cumple con la normatividad fiscal porque díganme algo ¿ustedes están involucrados con la materia fiscal? y debiéramos ¿cierto o no? desde el momento que somos obligados a contribuir debemos de conocer como buenos abogados ¿cierto o no? muy bien aquí es donde ya entra en materia la auditoría forense ¿sí? y es aquella que va a encontrar indicios para acreditar ojo acreditar primeramente y después tener evidencias objetivas que sustenten la situación fiscal vamos a situar un ejemplo de una auditoría forense ¿en qué casos podría ser? ustedes ya están visualizados como abogados fiscalistas ¿estamos de acuerdo? o como empresarios porque desde donde la vean si son empresarios con mayor razón tienen que tener el dominio pleno de la ley fiscal porque son abogados y aparte empresarios ¿estamos de acuerdo? ya véanse como fiscalistas y al verse como fiscalistas también tienen que tener la visión de ser auditores porque como auditor me sirve a mí para mi trabajo para hacer bien mi trabajo y que no me finquen responsabilidad indistintamente que si soy o no soy abogada ¿cierto o no? y si yo tengo una cultura de auditor ¿qué quiere decir? que siempre voy a hacer bien mi trabajo y que cuando llegue la auditoría interna me van a felicitar y que cuando llegue la auditoría externa la empresa va a estar muy posicionada de tal manera que los que sean empresarios les sugiero que les lleven cursos de auditorías internas a sus colaboradores para que tengan esta cultura y cada vez hagan mejor su trabajo y los que están en el área de contabilidad eso es crítico todo el año tienen que estarse actualizando en auditorías ¿por qué? porque si nosotros sabemos cuáles son los protocolos de una auditoría ¿qué quiere decir? que vamos a hacer mucho mejor nuestro trabajo que vamos a detectar a tiempo aquellos errores u omisiones ¿estamos de acuerdo? y podemos evitar una acreditación de un delito fiscal la planeación de trabajo de una auditoría forense es esta y si ustedes la tienen presente y lo aplican en su trabajo les va a servir mucho realizar la evaluación de riesgo de fraude ¿cómo podemos realizar una evaluación de riesgo de fraude? por ejemplo los Lamborghinis que su jefa quería que fueran equipo de reparto ¿qué pasa? nuestro sentido lógico nos dice que no claro que no ¿cómo vamos a traer unos Lamborghinis como equipo de reparto ¿cierto o no? pero si admitimos esos vehículos de alta gama como equipo de reparto entra en una evaluación de riesgo de fraude ¿sí o no? ¿y qué pasa si esos Lamborghinis no están en la empresa? porque el auditor va a llegar y evalúa una de las cinco técnicas es la evaluación física evalúa el documento que acredita la legalidad de la propiedad pero quiero ir a ver ¿dónde está? ¿dónde está esa Lamborghini? y estoy preguntando por uno solo no por los cinco ¿dónde está? contéstenme o sea el auditor tiene mucho trabajo y eso es observación que se están resistiendo a colaborar y eso se le hace saber al SAT somos muy chismositos ¿eh? ¿qué pasa? a ver jóvenes no me vean feo yo no lo tengo quisiera tenerlo pero no lo tengo bueno aquí es una primera evaluación del riesgo posteriormente tenemos la definición de objetivos ¿qué vamos a definir? objetivos acordes a la necesidad de la empresa a la necesidad del rubro y a la necesidad económica son los tres elementos que se tienen que cuidar si se cubren esos tres elementos ya estamos definiendo objetivos estamos disminuyendo la evaluación de riesgos de fraude posteriormente definir el alcance ¿cuál es el alcance de la auditoría? toda la empresa la matriz y las sucursales solamente la matriz ¿de acuerdo? vamos a nada más auditar el área fiscal el área financiera determinar procedimientos y técnicas adecuadas inspección documental inspección ocular inspección física inspección contable y inspección legal mínimo son esas cinco ¿de acuerdo? posteriormente a desarrollar un programa de auditoría forense ¿qué vamos a qué es el delito en cuestión? ¿qué se quiere acreditar por parte de nuestras autoridades? y no solamente las autoridades fiscales solicitan la auditoría forense también lo puede solicitar quién la propia empresa el directivo la mesa directiva un socio ¿sí? ¿qué es lo que se quiere acreditar? ¿cuál es el objetivo de contratar una auditoría forense? hablábamos del daño ¿de qué? hace un momento de mecanismos electrónicos que contenían información ¿y qué información es la que contenía? la información contable ¿de acuerdo? posteriormente tenemos que se va a crear un expediente documental con antecedentes ¿cuáles son los antecedentes jóvenes? en una auditoría se realiza primeramente con una planeación previa cuando al auditor se le contrata el auditor hace una investigación previa de la de la empresa para determinar su historial que tiene si es residente en fraude o no posteriormente se establece un plan de trabajo un cronograma de trabajo la ejecución de auditoría con el auditor titular y su equipo de trabajo después de la ejecución de la auditoría se hace un informe en el informe se establece a lujo de detalle cómo se llevó a cabo la auditoría ¿por qué jóvenes? ¿por qué es tan importante el lujo de detalle en la redacción del informe que se acompaña con documentos y papeles de trabajo ¿por qué? porque si en la empresa salió fraude el auditor va a evidenciar que él hizo su trabajo ¿de acuerdo? los documentos son aquellos documentos jurídicos que le dan veracidad o es la ausencia de veracidad de la parte fiscal como de la parte técnica de la empresa los papeles de trabajo son todos aquellos que desarrolla el auditor que le pide al contador que le proporcione las claves para acceder al sistema contable ¿y qué va a pasar si el contador les dice que no? a ver jóvenes ¿qué va a pasar si el contador les dice que no? no lo puedes obligar pero si lo asientas en el informe y ahí se va a emitir un dictamen con abstención de opinión u opinión parcial porque tú no puedes emitir un dictamen de lo que no te consta y menos y menos de la parte contable de los estados financieros ¿estás de acuerdo? entonces se emite este dictamen de las áreas que te permitieron auditar ahora si se hace una auditoría en el momento que la auditora ejecutó la auditoría del 2019 se presenta después el SAT pide una auditoría externa y resulta que sale fraude ¿qué va a pasar con el auditor anterior? el auditor anterior en la redacción del informe a lujo de detalle de qué le permitieron qué no le permitieron cuántas veces lo solicitó cuántas veces le permitieron o cuántas veces le negaron el acceso va a cubrir una acción que se llama ¿cuál era uno de los elementos fiscales? aprovechamiento o engaño y desde ahí se va a acreditar un delito fiscal pero ¿qué pasa si el auditor no lo establece en el informe? se le hace responsable jóvenes ¿de acuerdo? después viene crear un expediente que es el informe con los documentos y papeles de trabajo ¿cuál es la diferencia de documentos y papeles de trabajo? y todos desde su área de trabajo indistintamente a lo que se dediquen siempre lo hacen el documento es el que le da la certeza jurídica la veracidad o la ausencia ¿de acuerdo? y el papel de trabajo es el que desarrolla por escrito todo te solicito el acceso a las claves te solicito el acceso a la información contable te solicito el acceso de inspección ocular del equipo de reparto ¿de acuerdo? porque ese es el expediente jurídico si se van a un juicio ¿de acuerdo jóvenes? y posteriormente viene la evaluación del control interno ¿por qué es importante la evaluación del control interno? ustedes como abogados se remiten a los hechos ¿cierto o no? ¿por qué es importante remitirte a los hechos? porque son indicios recordemos que son indicios que si nosotros que si nosotros los manejamos correctamente lo podemos acreditar como una prueba y la prueba es el sustento jurídico para evidenciar una acción u omisión jurídica ¿de acuerdo? luego viene la ejecución del trabajo de auditoría forense y se los voy a leer así rapidito ¿de acuerdo? es la recopilación de la evidencia la cadena de custodia la evaluación de la evidencia la documentación y la evaluación de la evidencia suficiente en el aspecto contable ¿cuál sería la evaluación de la evidencia suficiente? ¿cuál? los estados financieros ¿verdad? y todo el proceso contable posteriormente tenemos el informe y monitoreo ¿qué es el hallazgo? los cinco elementos jurídicos de un delito fiscal ¿cuáles son? a ver jóvenes a ver cuando sea su maestra es lo primero que les voy a preguntar cuando me vean que me paré en su aula es lo primero que les voy a preguntar aprovechamiento engaño conducta instantánea permanente continua aquí es donde se va a evidenciar los hallazgos ¿cuál es la importancia del auditor jóvenes? el auditor es como un juez ¿cuál es la importancia del auditor? va a determinar si hay un delito fiscal o no hay un delito fiscal ¿verdad jóvenes? el monitoreo es la elaboración del dictamen el dictamen es como la sentencia jóvenes el dictamen es donde se va a acreditar si hay fraude no hay fraude si hay un delito fiscal o no hay un delito fiscal y ese dictamen se convierte en evidencia en un juicio jóvenes si ustedes son los abogados de una empresa ¿qué es lo que van a ofrecer como evidencia? como fraude o defraudación o un delito fiscal ¿mande? un dictamen un dictamen ¿y qué va a pasar jóvenes? ¿qué va a pasar si el auditor dio una opinión sin salvedades traduciéndolo al lenguaje coloquial que todo estuvo perfecto ¿qué va a pasar? ¿no resulta responsable también el auditor? ¿y ustedes cómo van a comprobar su inocencia con el dictamen? ¿de acuerdo? ¿mande? con una auditoría forense muy bien y bueno aquí tenemos una tabla de cómo lo que son las auditorías hacendarias han venido a tener un control financiero y cómo las auditorías forense vienen a acreditar los delitos fiscales y recordemos que con el solo hecho ¿de qué jóvenes? acuérdense hay un elemento una palabrita que lo engloba todo aprovecharse con la sola intención es casi casi con el solo hecho de pensarlo ya se están aprovechando desde ahí ya se empieza a tipificar el delito fiscal ahora vamos a guardar un minuto de silencio por favor y vamos a hacer una reflexión como buenos abogados que son ya fiscalistas incluso ya hasta tienen una visión de auditores no vayan a llegar todos odiosos a su casa porque los van a correr a ustedes no les aplica ¿de acuerdo? ya si los corren luego les paso tips para que ya no los vuelvan a correr ¿de acuerdo? vamos a hacer una pequeña reflexión ¿de acuerdo? ya son abogados y son muy buenos ¿sí? porque saben acreditar ¿sí? saben acreditar los indicios los convierten en evidencia porque también se desacreditan las evidencias ¿verdad? si no se les da un buen manejo ya saben lo que implica la legislación fiscal y saben los elementos jurídicos para acreditar un delito fiscal entonces ustedes como abogados guarden silencio y reflexionen ¿cómo van a defender a su cliente del tema de esa palabrita del aprovechamiento? ¿cuál sería el argumento jurídico? acuérdense que el argumento jurídico es sustentarlo con un artículo y una ley y luego viene el indicio que se convierte en evidencia ¿de acuerdo? que la evidencia se vuelve prueba entonces guardemos silencio y por favor vamos a reflexionar en un argumento jurídico en el que ustedes puedan defender a su cliente de esa palabrita que se llame aprovechamiento o cuáles serían las excepciones del aprovechamiento a ver un minuto de silencio porque como abogados también pagan impuestos ¿no? están obligados como personas físicas ¿sí o no? ¿no? ¿cuál sería esa excepción jurídica para que no se logre tipificar el aprovechamiento? y no me vean a mí yo no soy la excepción es que todos se me quedan viendo pueden revisar las leyes revisen leyes acuérdense que tienen que sustentarlo con artículo y ley a ver abogados ya los escucho platicar eso es bueno quiero decir que ya tienen la respuesta el argumento jurídico ¿cuál es? la ley el artículo para tener la excepción del aprovechamiento en materia fiscal a ver un abogado que nos que nos diga ¿cuál? ¿no? ¿no jóvenes? ¿no? ¿les parece si lo dejamos para la siguiente conferencia? y que el tema específico sea la acreditación y las atenuantes y excepciones de los delitos fiscales ¿sí o no? si me invitan con mucho gusto ¿de acuerdo? bien jóvenes agradecemos la doctora conferencia de la doctora Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña y a continuación pido presencia de mis compañeros el maestro Carlos Alejandro Díaz López y la abogada Beatriz Eugenia González Márquez por favor Gracias doctora Buenas noches Bueno, buenas noches a todos antes que nada agradecerle y aceptarle también la invitación que usted misma nos hace favor de brindar para otra ponencia y que quede brindado lo que nos acaba de ofrecer ¿verdad? Sí claro que sí miren dentro del marco que nos ofrecen estos trabajos de la cátedra denominada disciplinas auxiliares del derecho la universidad Enrique Díaz de León otorga el presente reconocimiento a la doctora Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña investigadora de la Universidad de Guadalajara y perito forense por su destacada participación con la ponencia investigación criminal en casos de delitos fiscales creo que fue muy interesante su ponencia sus conocimientos ardos y reciba este pequeño reconocimiento en nombre de toda la comunidad estudiantil gracias buenas noches de parte de la comunidad estudiantil de la licenciatura en derecho le ofrecemos este pequeño presente para usted muchas gracias por su asistencia por la gran ponencia que nos dio hoy el día de hoy muchas gracias gracias de momento concluimos la sesión de ahora y solo les pido nos da y no nos da